Ya ha arrancado la semana del pincho de Navarra y esta es la propuesta del mercado que fue el ganador de la semana del pincho del año pasado. Esta vez se presentan con esta propuesta, chipirola, una mezcla entre el sabor amar que nos proporcionan los chipirones a lo pelayo y la mezcla que tiene en forma de ola.